Un acuerdo adoptado por el Pleno Municipal evitará que el Ayuntamiento tenga que indemnizar con 5,6 millones de euros a una empresa por incumplir un convenio urbanístico firmado en 2005, en el que se cambiaba el uso comercial e industrial por el residencial en una parcela. Una vez formulado el documento, el terreno vuelve a su situación anterior, en la que tenía licencia para construir un centro comercial y una estación de servicio. Los grupos de la oposición han cuestionado la interpretación que el Gobierno Municipal ha realizado de los informes jurídicos y mantienen que el Ayuntamiento no ha sido el responsable de los incumplimientos, por lo que han pedido dejar este asunto sobre la mesa. Y a modo de conclusión, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos que este punto quede sobre la mesa, que se tengan presentados estos escritos y que además ustedes tengan presente a la hora de fijar su posicionamiento político los distintos informes que obran en el expediente. Creo que deberían de dejar ustedes el asunto sobre la mesa o a lo más tardar votar que no y buscar una solución aprobando el Plan General de Ordenación Urbana. La concejala de Fomento reiteró que el Gobierno Municipal no cargará a los contribuyentes con una nueva deuda de 5,6 millones de euros y destacó que la resolución del convenio evitará que el Ayuntamiento tenga que pagar esa cantidad. Aragüetes recriminó al portavoz del PSOE no haber solucionado esta situación durante sus tres años en la Alcaldía y lamentó la mala imagen que el Ayuntamiento haya podido ofrecer ante los inversores. Le recuerdo que usted ha podido revisar el Plan General y no lo ha hecho, no ha continuado con los trabajos del Plan General. Ha podido modificar el plan, tampoco lo ha modificado. Entonces, dígame usted después, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted para evitar esto? ¿Qué ha hecho usted? Usted me lo explica después porque usted ha estado tres años. Después me explica qué ha hecho. Porque nunca jamás un alcalde que no hizo nada le costó tan caro al municipio. Nunca jamás. Por otra parte, Susana Aragüetes puntualizó que este acuerdo solventa un problema exclusivamente urbanístico y que no supone autorizar la construcción de una gasolinera. Además, el proyecto existente incumple la normativa actual porque data del año 2001. Porque a estos señores les recuerdo que llevan desde el año 2000, desde el año 2000, esperando a poder hacer algo con su parcela, creyendo en el Ayuntamiento. Un convenio ahora, te damos licencia, te paramos la obra. No, espera, que te lo metemos en el Plan General. No, ahora, espérate, pero bueno, ¿se puede realmente tener credibilidad? ¿Se puede tener credibilidad? ¿Ustedes pretenden que alguien invierta en Estepona con ese funcionamiento?